¡Hola! ¿Qué tal queridísimos viajeros? En esta ocasión nos iremos directamente a la bellísima ciudad de Guadalajara, Jalisco, la perla de Occidente, para descubrir 10 experiencias imperdibles para primerizos. ¡Comenzamos! La primera experiencia emblemática de Guadalajara es recorrer su centro histórico. Partiendo de la Plaza de Armas, visitaremos construcciones tan icónicas como la Catedral Metropolitana, el Palacio de Gobierno, el Teatro de Goyado y el Hospicio Cabañas, entre otras muchas más, cada una más fascinante que la anterior. Lo segundo que hay que hacer es visitar la Plaza del Mariachi, el centro turístico, gastronómico y por supuesto musical de la ciudad, ideal para cantar de amores y dolores a todo pulmón y de paso honrar la riquísima tradición de los músicos más emblemáticos de nuestro país. Aunque si de brindar se trata, nada como nuestra tercera experiencia, tomar el José Cuervo Express, el tren que va al Pueblo Mágico de Tequila, donde podrás admirar el paisaje agavero, degustar deliciosos tequilas y disfrutar de la música típica. Y para después de tanto salud, qué mejor que nuestra cuarta experiencia, probar los platillos típicos de Guadalajara, desde una picosita torta ahogada, hasta una suculenta carne en su jugo o un buen plato de birria, aquí las tentaciones no tienen fin. Y otra enorme tentación, pero para los amantes de los deportes, es nuestra quinta experiencia, vivir la emoción del fútbol en sus estadios, sin importar si eres fanático de las chivas o del Atlas, aquí podrás portar sus colores en camiseta y alma. Nuestra sexta experiencia está dedicada a los amantes de la cultura y es explorar Tlaquepaque y Tonalá, dos ciudades cercanas y muy conocidas por sus preciosas artesanías de cerámica, vidrio, papel y madera, así como su vibrante escena artística. Pero la belleza de Guadalajara no es toda hecha por el hombre, como veremos en nuestra séptima experiencia, visitar el Lago de Chapala, el más grande de México, rodeado por pintorescas poblaciones, tiene infinidad de opciones para disfrutar de la naturaleza y la aventura. Y aunque si de folclor se trata, nada como asistir a las fiestas y festivales de Guadalajara que van de las fiestas de octubre al Encuentro Internacional del Mariachi y la charrería, el Festival Cultural de Mayo y la Feria Internacional del Libro, donde hay algo para cada miembro de la familia. Y también ideal para chicos y grandes es nuestra novena experiencia, pasar una tarde en el Zoológico de Guadalajara, uno de los más importantes de Latinoamérica y hogar de casi 4 mil animales de 400 especies, así como de un maravilloso acuario multicolor. Y para terminar nuestro recorrido, tenemos que explorar Guadalajara a través de sus murales. De Orozco, Siqueiros y otros grandes maestros, los murales del Hospicio Cabañas, el Palacio de Gobierno y la Universidad de Guadalajara, entre muchos otros, son ventanas a un pasado glorioso. Además de estas 10 experiencias, Guadalajara tiene otras muchas experiencias por vivir y descubrir, cómo recorrer sus mercados y sus museos y sobre todo, disfrutar de la calidez de su gente. Hasta la próxima y viajando que se erundió.